hola hola mis guapuras cómo están hoy les traigo una hermosa manualidad del cual pues se las vengo a mostrar a mí me encanta mucho las manualidades y si tú eres una de las personas que te gusta hacer pues manualidades te gusta hacer cosas de decoración para tu casa bueno pues aquí te traigo una idea de lo que puedes hacer esta va a ser una esfera como ustedes pueden ver está en dos pero si tú no la quieres agarrar así en dos tú la puedes agarrar en una sola pieza y yo la agarré de este tamaño y la compré así en dos porque tenía pensado pues hacer otra cosa pero al fin cambié y bueno esas son las cositas que voy a estar ocupando listón dorado esos glitters un sharpie tijeras y también voy a estar utilizando este glue que cuando ustedes lo vean pues va a ser en blanco pero después de que seca se pone transparente aquí yo ya empiezo con esta esponjita a llenarlo muy muy bien las orillas todo todo que quede muy muy bien y después de que yo acabo de hacer esto que termino de hacer esto voy a estar utilizando este glitter que yo lo estuve comprando en la 98 acá hay una tienda que se llama la 98 y viene siendo como la 99 pero en esta 98 pues venden más cosas como de decoración de bode de quinceañera y bueno pues yo me encontré con estos hermosos glitters y bueno pues aproveché y me los compré así es de que como pueden ver está hermosísimo a mí me súper súper encantó y ahorita no se alcanza a ver muy bien el glitter de fuera pero ya cuando seque el pegamento ya se va a ver muy muy bien aquí aún no se acaba pero yo pues lo quise tapar para este ya empezar a hacerlo aunque se vea eso con estas hojas foamy que son en color rosa y blanco estuve formando este la orejita del cual pues va a ser la que le voy a estar pegando pero si ustedes encuentran de este mismo foamy que no sea de sticker les va a quedar un poquito mejor chicas porque así no tienen que usar glitter para tapar la parte de atrás cuando quiten el papelito yo no encontré pero encontré estos así de que me las traje de todo aún así te queda súper súper bien el diseño no te va a quedar nada mal simplemente que te queda pues mejor si utilizas el que no tiene pegamento o que no tiene este papelito esta va a ser la parte del cuernito que voy a estar haciendo como ya se van a dar cuenta pues voy a estar haciendo una esfera de unicornio y voy a estar utilizando la silicona caliente también con la silicona voy a estar pegando este listón que va a ser la parte del cuernito del unicornio y lo voy a estar poniendo así alrededor tengan cuidado de que pues cuando ustedes pongan una perlita de silicón no se vayan a quemar porque recuerden pues de que eso se pega y para despegarlo pues sí sí va a quemar a quemar Y bueno este cuernito lo vamos a estar pegando aquí en la parte de enfrente donde va a ir agarrado el ganchito. Yo quise que se tapara esa partecita para que no se mirara sino que quedara en la parte de atrás. Voy a estarle quitando este papelito para pegarlo encima y recuerden de hacerle una partidita en medio de la orejita así como ustedes ven allí. Porque esa partecita se va a doblar para que quede, como les digo, para que quede así como más dobladita la parte de su orejita. Y miren como si ven la parte de atrás yo ya había puesto un poquito de glitter de uno parecido para que no estuviera pegajoso por la parte de atrás o se le empezara a pegar lanita o que se yo. Así es de que estuve utilizando glitter para ponerle atrás en la partecita. Y bueno aquí yo ya voy a empezar a pegar las orejitas, solamente pongo muy poquito en la parte de abajo y la pego en la esfera. Aquí estas florecitas, yo no pude encontrar florecitas así, estas me súper súper encantaron. Porque si ven la moradita que está abajo traía o trae una mariposa. Así es de que esta era una diadema para niña y simplemente le despegué las florecitas. Y fue las que estuve utilizando para hacer esta hermosa esfera. Y ya con el Sharpie, ya después de que ustedes pegaron allí con el Sharpie vamos a estarle haciendo los ojitos. Eso ya es como tú los quieras poner, yo los puse en esta forma. Y si no te gusta, puedes agarrar poquito alcohol con un algodón y simplemente borras lo que no te haya gustado. Y lo vuelves a hacer, es lo que me gusta de estas esferas. Porque puedes pintar lo que tú quieras y al fin de cuentas si no te gustó, agarras poquito alcohol, lo borras y queda como si nada. ¡Gracias! 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 Y con este listoncito dorado voy a estar poniéndolo adentro de ese circulito que va a ser la que va a agarrar para que lo cuelgues pues donde tú quieras. Y con un poco de silicona voy a estarle pegando aquí en la orillita y pues así va a ser como va a quedar este unicornio. Y bueno pues así fue como quedó este linda esfera de unicornio. Espero te haya gustado. Con esto puedes adornar pues tu arbolito o qué sé yo. Si te gustó este video no se te olvide compartirlo. Suscribirte y nos estaremos viendo en otro hermoso videíto. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!